No hombre, no, no, con el W Ahí, 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 me gusta Un poquito más arriba Te cambio el sitio Y se va a morir ahogado además la rata No me lo creo, que se me ahoga el mío, tío, que no he hecho nada, por favor ¡Para mí, perfecto! ¡Para mí! Quien coja el helicóptero y se ponga en la torre, gana, pero vamos del tirón ¡Muy bien! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Qué bien que te va a hacer, Esbi? ¿Qué quieres saber coger el helicóptero y te va? ¡No, pero haber cogido el helicóptero y ponerte en la torre! ¡Oh, qué lista es! Y así estás más protegido Pide de matrimonio Ya nada No, por favor Uy, uy ¿Cómo? Uy Que no se te escape a Lesslie A Lesslie es el momento de matar a Lesslie Es el momento de hacer la jugada ¡No, increíble! ¡Yo traigo! ¡Vaya! Dos jugadores ¡Vaya enganchando! ¡Increíble! Mira como son sillajones ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Pero dije que no Porque no me gustan los casamientos a mí Me parece una forma de divorciarse directo Por lo menos actualmente Y sobre todo si es muy rápido ¡Ay, ay! Incomen ¡Ay, ay!